La directora de Deportes, Magdalena Fontana, nos cuenta sobre el reencuentro que está organizando la Secretaría de Deportes y Recreación junto a la Secretaría de Cultura en Santo Domingo para adultos mayores el próximo domingo 21 desde las 10 de la mañana. Como excusa del encuentro se realizará un torneo de tejo y juegos de mesa y luego se podrá disfrutar de un almuerzo y una sobremesa folclórica a cargo de la cuadrilla rural. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Estamos acá en la Secretaría de Deportes con novedades para este próximo domingo, este fin de semana 21 de febrero que estaremos en Santo Domingo participando con los abuelos en un encuentro en el cual la idea es volver a los juegos tradicionales nuestros campeonatos de tejo, de taba y distintos juegos de naipes. Así que bueno, desde la Secretaría de Deportes invitamos a todas aquellas personas, adultos mayores que quieran acercarse y preguntar por el tema de inscripción, de cómo sería el tema del almuerzo y bueno, de esta manera sumarnos a un nuevo proyecto que hace la Secretaría de Cultura y trabajar en conjunto con las distintas áreas del municipio. Sí, vamos a empezar un poco por Santo Domingo y bueno, iremos tratando de recorrer un poco los distintos barrios de Maipú y a su vez las armas también para poder abarcar todo el partido. Es muy motivador ver que los abuelos, como le decimos nosotros, estén tan entusiasmados y con tantas ganas vengan a preguntar, vengan a anotarse, incluso a hacer largas colas para poder participar de estos encuentros que bueno, ojalá muchas personas se sigan sumando y todos lleguemos a la edad que tienen ellos con tanta vitalidad y tantas ganas de seguir participando, de seguir compartiendo, sí porque no solamente es un torneo de alguna disciplina sino que también es un almuerzo, es un mate y son distintas charlas que está bueno poder compartir entre gente conocida porque nos conocemos todos. Bueno, estamos en reuniones todavía con los profesores, ya los profes están cumpliendo sus horarios así que se pueden acercar cualquier familia a averiguar, siga acá la Secretaría que les vamos a ir dando información, todavía el día de inicio no lo tenemos pero porque bueno, seguimos en reuniones y sí, bueno, ya hay muchos profes que están con el tema de la pretemporada, así que si se dan una vuelta por el poli ya van a ver que hay gente que está entrenando. Estamos con un grupo de handball también entrenando en la pileta del Atlético así que bueno, distintos profes organizan un trabajo distinto a lo que es el año buscan diferentes alternativas, gimnasia deportiva está trabajando también en lo que es pileta así que bueno, como es para arrancar y empezar el año de distintas maneras y no encasillarnos en el mismo lugar de trabajo, así que bueno, por ahora estamos con eso y obviamente que ni bien tengamos información será transmitida.